A propósito de lo innovador de leer.es, en cuanto a la reformulación de la idea de lectura, leer.es tenía dos patas muy importantes. Una, lo que se llama en terminología pedagógica leer para aprender, que era en una edad donde hay una crisis lectora, al final de la infancia, la preadolescencia y la adolescencia, y donde se complica mucho la lectura como elemento fundamental de aprendizaje y aprendizaje teórico, entonces los profesores de secundaria dicen esa barbaridad, decimos muchas veces, es que estos niños no saben leer, vienen sin saber leer, y cuando no sabemos, era concienciar al profesorado de que es una edad en la que tienen que aprender a leer de otra manera, tienen que aprender a leer química, a leer física, a introducirse en disciplinas teóricas, y esa idea de que la lectura es la herramienta fundamental de aprendizaje, era lo que queríamos nosotros aportar y lo que creo que se aportó con leer.es, que se trabajaba la lectura desde todas las asignaturas y para todas las áreas. Conecta con dos ideas fundamentales, una, todas las competencias básicas, que son las que se trabajan o se deben trabajar, y que son el cambio de currículum, que es trabajar en saber hacer cosas, no poner el énfasis en los contenidos, sino en lo que yo sé hacer con esos contenidos, que es lo que básicamente está en la idea de las competencias básicas, por otro lado eso conecta, en el proyecto de Barrio y de Voces, conecta con la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, que es fundamental. Tenemos que tener a ciudadanos alfabetizados, ¿y qué significa estar alfabetizado ahora mismo? Significa algo mucho más sofisticado y complejo de lo que era la lectura hasta hace muy poco tiempo, y eso cualquiera sabemos que los que no somos nativos digitales hemos necesitado realfabetizarnos y que en un proyecto comunitario educativo hay que estar intentando alfabetizar a toda la ciudadanía en muchísimas áreas. Otro aspecto que yo creo que es importante y que hay que incluir en esa idea más completa y más compleja de lectura y que tiene que ver con todo lo que se sabe ya de las inteligencias múltiples y del factor tan fundamental que es la creatividad, la reformulación de la idea de creatividad, es que la lectura tiene que acompañar a todo este proceso multidisciplinar. Entonces, no leemos solamente textos, sino tenemos una retórica de la imagen, de la imagen fija, de la imagen en movimiento, una retórica de lo virtual, que también hay que aprender a leer y que muchas veces queda relegada en la escuela, y es fundamental porque realmente no podemos generar ciudadanía si no somos capaces de incorporar todas esas distintas lecturas. Gracias. Gracias.